último que sucede por supuesto acá en TN 23 usted se entera tenemos información por supuesto de último minuto que llega a nuestra sala de redacción acá tiene usted la fotografía de este camión que se fue a empotrar directamente a una tienda este es un camión que vende bebidas alcohólicas se fue a empotrar hace algunos minutos a la cuarta calle y primera avenida de la zona 1 capitalina hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas por la cual pues el conductor del mismo perdió el control y se fue a empotrar precisamente en esta tienda que estamos viendo en pantalla se menciona que hay dos personas con heridas de gravedad estas dos personas en estos momentos están siendo trasladadas al hospital general San Juan de Dios los bomberos municipales están cubriendo la emergencia de esta situación que se está viviendo en estos momentos cuando son las 7 de la noche con 42 minutos informe de última hora que llega a la sala de redacción de TN 23 desde la zona 1 capitalina le repito la dirección es cuarta calle y primera avenida de la zona 1 cuando este camión que reparte bebidas alcohólicas se empotró fue a chocar fue a dar directamente con esta tienda que estamos viendo en estos momentos en pantalla la cual pues por lo cual pues este accidente esta situación provocó dos personas con heridas de gravedad este percance vial cuarta calle y primera avenida zona 1 capitalina las dos personas están siendo trasladadas en estos precisos momentos al hospital general San Juan de Dios